Más de 2.000 expositores de todo el mundo empezaron a presentar sus productos y servicios en el Consumer Electronics Show 2022, un evento que durante décadas ha presentado las innovaciones más sorprendentes y que después de un año completamente de forma virtual a causa de la pandemia, volvió en Las Vegas. A pesar de las ausencias por miedo a Omicron, los organizadores aseguran que el CES tiene aún mucho que ofrecer. Hay una gran cantidad de cosas diferentes desde la robótica hasta la inteligencia artificial, el 5G y muchas otras tecnologías, incluida la tecnología de los alimentos, la tecnología espacial, tantas cosas en las que nos enfocamos y que no hemos hecho antes que han cambiado en solo un par de años. Varios nombres importantes como Samsung, Hyundai y Sony sí participan y lo hacen con productos futuristas que ponen énfasis en el medio ambiente y el mundo del metaverso. Desde una perspectiva tecnológica, la combinación de nuestra robótica con el metaverso tendrá un gran impacto. Nuestras soluciones de movilidad se expandirán a lo que llamamos metamovilidad. Pero algunos expertos consideran que el CES de este año pierde impacto debido a la ausencia de gigantes como Google y Amazon. Por lo general, es donde escuchamos los anuncios más importantes de los nombres más importantes y donde todas estas empresas se unen. Con tantos jugadores importantes que se retiran realmente, puedes sentir que CES no va a hacer lo que esperábamos podría ser. También en el CES estarán presentes startups y empresas más pequeñas con productos que van desde los usos más comunes a las invenciones más particulares. Y como en los años anteriores, también habrá una fuerte presencia de la industria automotriz, con un enfoque este año en vehículos autónomos, incluidos los camiones. Las medidas de salud tomadas contra la variante Omicron han sido varias, incluyendo el requisito de estar vacunado para entrar al CES o la distribución de pruebas caseras de COVID-19 entre los participantes. Los organizadores confían en que las medidas serán suficientes para que la feria sea un éxito. Desde el CES, Las Vegas, Jacopo Luzzi, Voz de América.